Yo quiero parar tú Yo quiero parar tú Yo quiero parar tú Yo quiero parar tú He contra ti Adiós ¡Puedo verlo! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ¡Puedo verlo! ¡Vamos a la ventana! ¡Vamos a la ventana! ¡Vamos a verlo de 100% de seguro! ¡Ah, no! ¡Vamos a la rastana! ¡No se escucha bien! ¡Vamos a la cama! ¡Vamos a la rastana! ¡Vamos a la hora! ¡Vamos a la hora! ¡No! ¡Ahora! ¿Has hecho esto? Ya está mi mal. ¡Cacare! ¡Cacare! ¡Mamá! ¿ watched? ¿Qué costura hacer la luz? ¿Por qué? Aquí está el panel de la luz ¡Qué costura la luz del luz! ¿Qué dice usted? Lo está haciendo un acto de la funcionesucké. Por eso, ¿nos importa? Si apodiste esta luz ya no se sabe. ¿Cuál es la luz de la luz por el fondo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!